Hijos del Campo Y así es para ustedes, para nosotros, otra de las experiencias nuevas de Hijos del Campo. Estamos andando rumbo al Tacuarembó, al río Tacuarembó, desembocadura con el río Negro, la carretera Cerrato Largo que quedó atrás y hemos hecho muchísimos kilómetros en caminos de tierra, hemos cruzado arroyos, hemos cruzado cañadas y llegamos a esta zona donde hoy compartimos con ustedes a través de A más B esta experiencia de conocer a Jeremia, un hombre que desde siempre ha vivido en los montes. Como diría usted, a lo indio de la caza y de la pesca, somos Hijos del Campo. Y qué satisfacción para los Hijos del Campo llegar a este lugar, encontrar a este hombre, está Jeremia, un hombre que toda la vida vivió en el monte y nos esperó Jeremia, sin saber que veníamos, nos esperó y nos trajo un regalo. Permitime Jeremia, mirá lo que es esto. Es de la única manera que yo me arrimo a tener cerca a mí una víbora. Según Jeremia, esto es una llara. Nosotros respetamos mucho la opinión de él porque de esto sabe muchísimo más que nosotros. Él ya vivió, él está viviendo y vivió toda una vida metido en los montes, así que si Jeremia dice que esto es una llara, esto es una llara. Y no le quepa lugar a... Yo no sé todavía cómo me animo. Jeremia, pará, voy a dejar tu bicho de estimación por ahí. ¡Bárbaridad! ¡Ay, de ahí, muchacho! Che, un gustazo venir hasta acá y encontrarte. ¿Cuánto hace que viví en los montes? Bah, en los montes hace un lote de años. Toda la vida, ¿no? No me hallé esto en la ciudad. ¿Cómo era Jeremia cuando era muchachón? Era una persona... Siempre fue una persona tranquila, fue una persona... Cazaba, siempre en el monte anduvo cazando, pero siempre buena persona fue. Una persona gurígui, joven, éramos jóvenes, compañeros de tirarnos al río, de nadar, pasar para el otro lado, descansar un rato y volver otra vez a tirarnos para este lado. La vida de él fue esa, y hace cincuenta y algo de años que está radicado en el monte. En el monte, monte. Tiene setenta y ocho años hoy. Siempre ha pasado bien. ¿Y qué le da de comer estos perros acá en el monte? ¿Piscado no comen? ¡Ay, no van a comer! ¿Lo bien, bueno, viejo? ¿Ah, sí? ¿Y va con espina y todo? Con todo, todo. El agua, todo va a pedir. Vieja, el agua también le prenden. ¡Ah, sí! Así que colesterol los perros, ¿tú ellos no tienen? Ah, no tienen, no, están examinados por el médico. Vamos a dar una caminada por ahí entonces, Jeremia. No, no. Dice Jeremia que el BPS va a venir acá, no sé, pero yo calculo que va a venir en helicóptero acá. No, Jeremia, en helicóptero va a venir el BPS acá. Y nosotros para llegar acá fue una cosa increíble. Esta cuarembú grande, gente. Miren las bellezas que tiene mi país. ¡Su país! Esto lo queremos mostrar, claro que sí. Para que usted pueda verlo. Vale la pena ver. Haber salido. Con un día de anticipación. Haber cruzado los caminos que anduvimos. Cruzado un arroyo a pata a ver si pasaba el vehículo. Para ver esto. Maravilloso. Tenemos un país. Bellísimo. Pocas veces llega una cámara acá. Pero mire qué hermoso que está. El Tacuarembú grande. Mire qué playa, qué bonita. La 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 la. Mate y cigarro radio prendida. Un folclorito para escuchar. Día tras día por la mañana. Antes de salir a trabajar. La 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 la. Entonces nosotros nos cuént, nos vinimos a ver esta belleza. del río Tacuarembó grande y estos arenales hermosísimos y encontramos esta pareja de Montevideo preciosa la travesía para los que quieran hacer lo que tienen que averiguar siempre es la altura del río si no se les complica a nosotros se nos complicó allá en Carahuatá con el asunto de las cascadas porque Tacuarembó grande tiene 19 cascadas que son muy importantes de las cuales están en Paso Hilario para arriba hay varias ¿cuántos días están en esta travesía? tenemos 50, 60, 70, 80, 90 casi 100 kilómetros para hacer todo de agua ¿tenés motor? tengo motor y tengo remo y remo y motor en la cascada vos tenés que levantarlo en la cascada levantamos motor remamos, nos bajamos hinchamos el bote es una cosa de la naturaleza a nosotros nos gusta nosotros somos oriundos yo soy oriundo de Tacuarembó del barrio López de Tacuarembó el famoso barrio de los Cobos ché compad voy a la piel vení conmigo a tomar un trago de caña hace un buen tiempo que no andaba conmigo a tomar una esa es una cosa de la belleza es una cosa de la belleza es un buen tiempo que no andaba a la belleza conmigo a tomar mis aquí me confía que no se fuera a tomar y Gracias. 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 Gracias.